En este Día de la Mujer quiero hablar de tres grandes mujeres. Dos periodistas influyeron mucho en mi carrera. Elena Poniatowska, una maravillosa escritora y periodista, narró lo ocurrido en una masacre el 2 de octubre de 1968 en México, con una enorme grabadora supongo, fue a la plaza de Tlatelolco, y ella pudo rescatar la historia real, no la historia oficial. Ese día el ejército mexicano masacró a decenas, quizás cientos de estudiantes. Elena Poniatowska sigue siendo una persona que yo admiro enormemente. Oriana Falacci, la periodista italiana que murió recientemente, me enseñó a cómo entrevistar a los poderosos y a entender que nuestra verdadera obligación social es cuestionar a los que tienen el poder. Y su libro, Entrevista con la Historia, me influyó mucho de niño y de adolescente. Y luego, la persona, la mujer que más ha influido en mi vida es sin duda mi madre. Acabo de hacer un video en Despierta América. Y de mi mamá, aprendí de la primera rebelde que conocí en mi vida. Mi mamá fue también una feminista. Imagínense, a ella no la dejaron ir a la escuela, ir a estudiar ni secundaria ni preparatoria. Y cuando nosotros nos fuimos a la universidad, ella quiso venir con nosotros y se fue a la universidad con nosotros. Así que, el ejemplo de ella es lo que me ayuda a entender el feminismo de hoy en el día. El feminismo del siglo XXI. Estas son las tres mujeres a las que hoy, en este día, quisiera destacar. Gracias. 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 Gracias.